¿Qué es lo que vale un vecino de Punta Alta? Lo que te comentaba recién, lo que vale un vecino de Punta Alta para lo que es coparticipación, valemos creo que unos 2.400 pesos y unos 2.200 vale un vecino de Punta Alta. Y un vecino de Adolfo Alcina dentro de la sexta sección electoral vale 14.000. Es una brecha muy grande. Y este es el tema, son las cuestiones de fondo y los debates de fondo que tenemos que dar, si no vamos a seguir discutiendo por migaja. Nosotros somos el segundo distrito de la sexta sección en términos de cantidad de habitantes y somos el treceavo en términos de coparticipación. ¿Cómo llegamos a esto? Por estar preocupados siempre en este debate, en el chumerío, en la interna y perdemos las cuestiones de fondo. Esto es lo que más me preocupa a mí, digamos, que no se nos pase otra gestión más discutiendo las cuestiones mínimas. Este municipio, por ejemplo, este edificio, tanto que si a algún oyente le preocupa lo que va a Bahía, donde estamos sentados ahora, pertenece al municipio de Bahía Blanca. No se lo entregué yo a Héctor, porque somos amigos y tenemos excelente relación. Esto es, pertenece, la escritura de esto pertenece al municipio de Bahía Blanca. Esto, entre tantas cosas, son las cosas que nos tienen a donde nos tienen en la provincia por esto. Hacemos todo un trabajo, presentación de proyectos, de formulación para conseguir viviendas. No consigo un terreno de los que son supuestamente municipales, porque fueron aceptados por el Consejo Liberante, fueron condonados a través de condonación de deuda, recibimos terrenos, ahí es donde podemos hacer los barrios. No hay un terreno que esté escriturado a nombre del municipio, ni siquiera este edificio. Entonces, estas cuestiones, estas desprolijidades, son las que nos mandan a la cola del tren. Al último vagón venimos nosotros ahí remándola. Y estas son las cuestiones de fondo que tenemos que trabajar. Son las que menos se ven, porque la verdad que hoy se ve, hay mucha gente contenta por la obra que estamos haciendo en Trumirato, hay gente que está más contenta todavía con el despliegue que estamos haciendo en Jujuy, está muy contenta con las reparaciones de Cloaca, con el cordón cuneta en Chacabuco. Pero este trabajo tampoco se ve, y la verdad que este hay que darlo todos los días. La provincia no tenía los planos del hospital. Debemos hacer los planos del hospital, habilitar el hospital, habilitar todos los espacios. Estamos tratando de aumentar la complejidad del hospital para aumentar el índice de coparticipación. Y el problema más grave de esto es que el índice de coparticipación incide en un montón de políticas. Yo presenté un documento que se llama Indicadores Desproporcionados. Por ejemplo, hay un distrito de la sexta sección que tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros tenemos de alumnos. ¿Sí? Nosotros tenemos 22 alumnos, 22 mil, perdón, 22 mil alumnos en el distrito. En ese otro distrito son 22 mil habitantes. El fondo educativo, para ustedes, ¿cuál sería el mayor? El mayor. No, es el menor. Por el bendito fondo de coparticipación. Por el bendito índice de coparticipación. Es la misma pelea que está dando María Eugenia en el país para los bonaerenses. Cuando un bonaerense, que un bonaerense vale muchísimo menos que un santacruceño, lo mismo estamos luchando nosotros. Obviamente, en un ranking dentro de la sexta sección, donde va del 1 al 22avo distrito, siempre va a haber uno primero y uno último. Lo que no puede pasar es que nosotros estemos... Siempre últimos. No, pues estamos en el medio, estamos ante últimos. Pero la brecha, siempre hay un primero y un último. Por ser la ciudad con mayor cantidad de habitantes, casi que es razonable que estemos entre los últimos. Pero no podemos valer 2 mil contra 14 mil. Esto es lo que no puede suceder. La brecha no puede ser tan grande. Estos son los temas en los que, la verdad, uno se quiere dedicar. Vinimos para eso. Vinimos para armar equipos profesionales, para resolver cuestiones de fondo, problemas sociales de fondo, que algunos no son visibles. Algunos se visibilizan y otros no. No, estamos trabajando muy comprometidamente con temas de fondo que hay en la ciudad, que son muy graves. Y la verdad que cada minuto que uno pierde en dar explicaciones de cosas que surgen de arrebatos y de cuestiones intransigentes, uno siente que está perdiendo un tiempo precioso. Tengo acá 3 obras más para sacar, que necesito 10, 15 minutos para sentarme y llamar y activar y mover a los que tienen que poner una firmita en provincia y ya nos quedamos en la lista de largada, digamos, en la banderilla de largada. Así que, bueno, esto es un poco también lo que hablamos con la gobernadora, ¿no? Cómo ir priorizando, porque obviamente estuvo al tanto también de los problemas que teníamos acá. El problema institucional o político que se dio. Entiendo que toda la prensa esté apuntando a eso cuando suceden muchas cosas más importantes que eso. Y esto también lo comprendió May Eugenia, nos animó a resolver esto lo más pronto posible para poder dejar de distraer tiempo en esto, porque la verdad que tiene que ver con la lógica de la provincia. Trabajar, estar cerca de la gente, estar cerca de los barrios, escuchar las necesidades. No, la interna, escuchar las necesidades de la gente en contacto con los vecinos. Nos venimos muy reconfortados además de todos los temas que abordamos, que abordamos hasta de infraestructura eléctrica, llevamos una carpeta también de la cooperativa eléctrica, con una problemática de un fondo de infraestructura importante que tenemos que desarrollar para poder hacer más productivo al distrito, para dar mejores oportunidades. Hoy tenemos consultas por ahí de empresas que están viendo que sea un escenario, que están viendo que hay funcionarios nuestros que están haciendo lobby para atraer inversiones, y cuando vienen las consultas y nos piden una carga de potencia en algún lugar donde se quieren instalar, y no podemos darle ni una cuarta parte de eso, digamos, ¿no? Tenemos infraestructura para arriesgar empresas, y eso es trabajo. Tardé en llegar a la oficina, que me bajé el auto, porque cuesta de personas se acercaron para pedirme trabajo. La verdad que necesitamos trabajo, necesitamos traer inversiones, necesitamos desarrollar infraestructura. La verdad que mostramos también que las cuentas las tenemos ordenadas, en eso la gobernadora era muy consciente que las cuentas están saneadas. Administramos poco, pero lo estamos administrando bien. Es lo que queremos hacer crecer. Así que nos vinimos con el ánimo y el respaldo de que decidamos lo que decidamos, de qué hacer para volver al trabajo pronto, digamos, o para no distraernos más, tenemos todo el respaldo. Así que, obviamente, nuestros concejales también lo tienen. Hablando de las obras, ¿qué problema hay con la avenida Jujuy? ¿Es verdad que hay una demora en el pago? No, 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 demora no. A ver, creo que tuvieron un problema con la... No estoy al tanto del detalle, sé que tuvieron algún problema con la UOCRA, y lo que sí estoy viendo con preocupación es que está trabajando poca gente la obra. Pero no tiene que ver con pagos nuestros porque los fondos los tenemos para adelanto, es la medida que certifiquemos, digamos. Si la empresa presenta la documentación para certificar los avances, certificamos rápido lo que más nos interesa, pues certificamos, pagamos, y elevamos documentación a la plata para conseguir nuevos fondos.